River Play se quedaría con el Clásico Argentino. Este partido sería entre el Boca Juniors jugando de local contra el River Play. El primer gol de este Clásico Argentino llegaría al minuto 41 por parte de River Play, que lo marcaría el venezolano Salomón Rondón. Y el segundo gol por parte de River Play llegaría ya casi acabando el partido por parte del jugador Hernández Díaz. Con esto River Play ganaría 2-0 y suma 3 puntos importantísimos en la tabla.